La selección española femenina de balonmano ha logrado su billete para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio tras empatar ante Suecia 28-28 y ganar a Argentina 16-31 en el Preolímpico, disputado en Giria. La guerrera creada en el Club Balonmano Ciudad de Algeciras, Jennifer Gutiérrez, ha participado con el combinado nacional a las órdenes de Carlos Viver. Es la quinta vez en su historia que España se clasifica para disputar los Juegos que en esta ocasión comenzarán a finales del mes de julio. Jennifer tendrá la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos. Una gran noticia para la algecireña que este año juega en la Liga Alemana.